Hey, 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 parame suave, cabrón, tú estás loco, hey, quítame eso, hey, pues tú quieres que el sargento venga pa' nosotros. Todos quieren fumar, todos quieren fumar, todos quieren fumar, Kikellano, 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 Kikellano. Erg, loco toma en esquina, la menor y su vagina, no bendito sus crees, de tra Bonilla, la bocina, maricuada que paridas, la venida con dinero, para los buenos tiguerones, von su parecimo en drogado en el pari. Tengo hierba, baby, andere, baray, 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 tengo hierba, terrible baray, tengo hierba, baby, baray, anythingo hereba, pobre. Todos quieren fumar, todos quieren fumar, todos quieren fumar, todos quieren fumar, Kikellano, 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 TODOS governmental fumar, todos quieren fumar. Quique Llano, 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 Quique Llano Chiquita que quiero melaza, deja las gracias, hacemos una tranza Baja pa' mi casa y subimos a la NASA, me gusta tu cuchi de raza Mueve esa naria como oso de panda, sube la pierna pa' arriba La lengua te pasa, te da cosquilla, voltea los ojos pa' arriba Te digo, te amo, aunque sea mentira, sube tu mini rubina Mueve ese culo como el Shakira Burlado del sistema mi gente